En este Día Internacional de la Mujer, la Corporación Municipal de Desarrollo de Iquique quiso realizar una actividad diferente para conmemorarlo. Es por eso que desarrollaron una Feria de la Salud, especialmente para las mujeres, donde los distintos consultorios de la ciudad estuvieron presentes realizando exámenes y atenciones en la Plaza Prat. Esto va en conmemoración, ¿cierto?, al Día Internacional de la Mujer, en la cual se ha querido trabajar en conjunto con la Oficina de la Mujer, con el área de salud de la Corporación Municipal de Iquique, en la cual se pueden haber distintos módulos que permitan el autocuidado y la prevención de la mujer. Una oferta para el cuidado de las mujeres de la comuna con diferentes stands, desde vida saludable hasta exámenes visuales. Contamos en este minuto con el examen preventivo del adulto, ¿cierto?, dirigido a las mujeres, para detectar alguna patología, ¿cierto?, alguna enfermedad cardiovascular o algún factor de riesgo que pudiera estar asociado a las mujeres y poder prevenirlo en este minuto, ya sea enviando a estas mujeres a un tratamiento o entregándoles orientación con respecto a los estilos de vida saludable. También entregaron orientación sobre los métodos anticonceptivos, además de entrega, y realizaron test rápidos de VIH. La jornada estuvo acompañada de un show artístico por parte de los cantantes municipales.